De ver si estratégicamente nos ayudó Maravilla Martínez Es una estrategia Es una estrategia porque de pronto es un lugar pequeño y todo Y yo creo que entre todos va a colapsar un poco Y de pronto este evento de Maravilla Martínez hace que realmente vengan los que les encanta la pintura Y bueno, ¿qué se trata el evento? Básicamente es acompañar un espacio que nace como un diálogo entre la literatura y las artes Eso me parece Primero, desde el lugar de decir que los lugares importantes no son lugares importantes por una cuestión específica de seguir lenguaje ¿Cómo es esto? Un museo de arte se pone arte En una librería se venden libros No, yo creo que todo puede jugar con todo Y todo se complementa con todo Una muy buena combinación que estás haciendo acá Vamos a decir, libros, artes, comida también Sí, yo creo que todos los lenguajes van acompañados a nosotros En un punto que la gastronomía Bonsuji nos acompañe con su degustación de comida oriental Y eso hace que nos demos cuenta que uno saborea visualmente la obra Pero también saborea desde el paladar y del corazón Sabores, colores, sensaciones De esto que se va mezclando en el sushi y en la bebida Es importante eso, experimentarlo, ¿no? Y que no sea solamente un catering Porque generalmente las galerías o las inauguraciones son Que se expone tal artista y no un hombre en el catering Acá el catering es tan importante como la obra ¿Todo es obra? Claro, todo es obra, una gran obra Porque lo que está sonando El que está sonando se llama Miyagi, le dicen Y él es un especialista en música Él tiene un programa de emprendedores en Radio Eco Radio Eco es como una emisora que mantuvo la buena música Así que también está bueno tenerlo a él en el sonido Entonces tenemos todo Entonces tenemos lo visual, tenemos los libros, comida, música Todo está perfecto esta noche Sí, perfecto, me encanta que lo hayan notado Sí, sí Contame un poco de tus obras que estamos viviendo acá Bueno, mi obra, ¿por dónde transita? Mira, la obra primeramente tiene un sentido muy latinoamericano Muy latino en todo aspecto, en su color, en su geografía En su cultura, en su calendario Uno ve mi obra y puede decir Es como un gran aguayo El aguayo es una forma de tejido Que se manifiesta en muchas culturas Pero en Latinoamérica el tejido ese tiene determinados colores Y determinados elementos que simbolizan ese tejido En mi pintura lo que aparece es el carnaval y las fiestas patronales No hace falta contar con imágenes Sino sentirlo desde ese elemento que la fiesta patronal y el carnaval Involucran la profundidad del espíritu en los dos Y la felicidad en los dos Desde diferentes puntos en esencial es eso Poder llegar a esos universales Que es la felicidad, el amor A través de la pintura es lo que yo intento dejar al mundo Una expresión es el mundo Claro, porque lo que pretendo es que el cuadro vaya a cualquier lugar del mundo Y que uno vea El espectador se invite a ver el amor Y la felicidad Por eso tiene naranja Porque el naranja, por ejemplo El naranja Recién le contaba en la inauguración Que el naranja cuenta el tema De los mundos paralelos Del traspaso de los mundos Yo lo leí en un libro Que se llama Popol Vuh Y me quedé pegado con eso Y empecé como a sentirlo A verlo Y dijo, bueno, yo Si quiero que el mundo sea más feliz Voy a seguir estos lineamientos que encontré en naranja El verde también El violeta también Por ejemplo, el violeta es la máxima expresión de la mujer Es como el sentido más alto, ¿no? El sentido más orgásmico, ¿no? Y bueno, mantengo esos colores Soy fiel al calendario cultural de Jujuy Y lo que pretendo es que mi obra Permanezca en el tiempo y en el espacio, ¿no? Vemos, atrás tuyo están las obras Sí ¿Sí? ¿Me podés explicar algunas de ellas? Trame, ¿cuál es la que más te gusta de las que tenías ahí? Por ejemplo, esta es una nueva línea que estoy haciendo, ¿no? Donde aparece esta que sería como una nena Yo mucho tiempo hice todas unas imágenes abstractas Y ahora me estoy volcando a la figura más concreta, ¿no? ¿Qué tiene? Bueno, la temperatura La temperatura, el color que tiene que ver con el agosto Con el carnaval Con el sacrificio Con lo cálido Con lo estar contento ¿Cuál sería la línea estética? Podría ser un expresionismo El expresionismo es expresar a través de pinceladas y de formas Sin dejarse seducir por la realidad casi figurada en lo real Esto, voy a entender Que es una nena, que es una mujer Pero a la vez te invita a pensar que no hay mujeres naranjas Ni hay nenas naranjas ¿Por qué el artista le habrá hecho naranjas? ¿Eh? Por ahí pasa Y todo esto son paisajes Siempre se ve la línea de horizonte ¿Ve? Se ven como caseríos Se ven mucho montañas Ve ahí También vos tenés como montañitas El cielo atrás Que representaría casi Representaría un poco el tema del desentierro De la cuestión vivencial ¿No? Así que por ahí pasa ¿Y tus muestras hasta cuándo van a permanecer aquí? Esto va a estar 20 días Esto es una primera aproximación Porque yo lo que primero tendría que decir Si vos me preguntabas Que hay en Cortel Primero yo diría En Cortel primero Un agradecimiento profundo Hacia la sociedad de Mujuy Y si los ponemos en orden Podría ser Primero la familia La familia es importantísima Pero la familia Hablando desde la familia En un sentido casi digamos La metáfora ¿No? Los amigos Los amigos La familia directa Lo que uno ama ¿No? ¿A qué más? Los periodistas Puede ser que sea como chupa media Pero no es así Los periodistas hicieron algo re importante en mí Porque los periodistas Me posicionaron en los medios O sea Canal 4 Canal 2 Canal 7 Tribuno Bueno Noti Norte Que ya me hizo Segundo o tercer nota Bueno Los medios Me posicionan en una sociedad Que desea la obra Y en ese deseo Adquiere Cuando adquiere No está adquiriendo solamente Eso Que es la felicidad El amor Sino está adquiriendo La posibilidad De que el artista Siga creciendo O sea Está adquiriendo un pequeño terrenito Que dice Yo lo voy a cuidar a esta plantita Que es el artista Adiós Un beso Gracias por venir Esa pequeña planta Que hace que el ciudadano Contribuya Comprando Gracias A la experiencia Al oficio Y al posicionamiento De los medios Hace que el artista Pueda florecer Porque un artista Que hace Que vende Y que vive Y que vive De su profesión Capitaliza el futuro De su sociedad Y alfabetiza todo el tiempo Y han logrado Y han logrado un lindo lugar Como para mostrar Todas estas Y jugar todo ¿No? Sí, sí, sí Fue un lindo juego Digamos Un lindo juego De lectura Desde la comida Desde la música Desde la pintura Desde todo Es hermoso Es hermoso Contame entonces ¿Cuándo van a estar? Esto va a estar 20 días 20 días 20 días A partir de hoy Que sería 27 Sería hasta Otro 17 ¿No? ¿Estás exponiendo vos solo? Estoy exponiendo yo solo Esto es una muestra Que se podría denominar Individual ¿No? Pero tengo el acompañamiento Hoy en particular Porque hoy es como una fiesta De, bueno De mis amigos Que tratamos de hacer Proyectos incomunes De, bueno Juan Manuel Patitorial Que está pintando afuera El maestro Pueblán Colque Que es Uno de los artistas Más premiados de Jujuy Y un excelente Amigo y persona ¿No? Tengo a Marco Chácar Que también está dibujando allá Uno de los dibujantes Más importantes De Jujuy Y bueno Y tenemos a los chicos De la empresa Bonsuji ¿No? A Natalia Fiorito Y a Sirena ¿No? Estamos en eso Muchas gracias Bueno Gracias a vos